Necesito que me digas que me quieres Necesito que me vengas a buscar Porque yo quiero saber Si tu amor es verdad Si me miras a los ojos lo dirás Necesito la respuesta que me debes Antes de pedirle a Dios tu libertad Porque si pierdes tu fe ¿Qué podré yo esperar? Si este amor es para siempre O algún día morirá Para saber si es amor Tendrías que renunciar a tu fe Adiós por ganar tu libertad Para saber si este amor Será mejor empezar Abrirte mi corazón Y dejarte entrar Necesito la respuesta Que me debes